Bueno, pues a continuación vamos con un manga que, al igual que Claymore, comenzó a publicarse en el año 2001 y también, al igual que Claymore, terminó en el año 2014, la pasada década. Y ese manga es... Mobile Suit Gundam The Origin. Bueno, sé lo que estáis pensando. Sé lo que estáis pensando. Seguro que estáis pensando. Shonen. Gundam The Origin Shonen. Moderno, pero no es una serie antigua, de los años 70. Vale, vamos por partes. Gundam The Origin es un manga que, bueno, que se publicó en la revista Gundam Ace. Una revista, pues, especializada, como el título de la revista indica, en series de esto, del universo Gundam. Y ahora, bueno, pues decir eso, que es una serie que... Que dentro de esa revista, pues, está considerado un Shonen. O sea, esa revista se cataloga como revista especializada en Shonen, aunque es una revista especializada en Gundam. Pero bueno, si la revista dice eso, pues, técnicamente Gundam The Origin es un Shonen porque se publica en una revista que se cataloga, se autodefine a sí misma como una revista de Shonen. Pues ya está. ¿Moderno? Diréis, ¿moderno como que... moderno esta serie? El anime no. El anime, pues, todos sabemos que es una serie de los años 70, concretamente de 1979. Por eso muchos la llaman Gundam 0079. Pero aquí estamos hablando de la adaptación a manga de esa serie de anime. Un manga que comenzó a publicarse, ya digo, entre 2001... Comenzó a publicarse en el año 2001 y se publicó hasta el año 2014. Un manga que, pues eso, se publicó entre 2001 y 2014. Y bueno, Gundam The Origin es una adaptación a manga de la mítica serie de anime, una serie de anime mítica e influyente donde las haya, a cargo de Yoshikazu Yasuhiko, quien fue, pues, el diseñador de personajes de la serie original. Y bueno, aquí lo que hace este artista, Yoshikazu Yasuhiko, es, bueno, pues, coger la historia original de Yoshikazu Yasuhiko Mino. Y no solo la adapta en formato manga, sino que va más allá, ofreciéndonos, en la parte central de la serie, pues, varios tomos, en los cuales ahonda, pues, en el origen y en el pasado del personaje de Chalaznable. Uno de los personajes más carismáticos y míticos de la historia del manga. Vamos, aquí le tenemos al bueno de Chalaznable. Un personaje que, bueno, que es todo un icono dentro de la cultura popular japonesa. O sea, un icono que su importancia dentro de eso, dentro de lo que es la cultura popular japonesa, la podríamos poner al mismo nivel que la de Darth Vader, dentro de lo que es, pues, la cultura popular estadounidense u occidental. Y bueno, Gundam the Origin es, en pocas palabras, una obra maestra absoluta. Un manga, además, que es perfecto para iniciarse con Gundam. O sea, si no habéis leído, o mejor dicho, si no habéis visto ninguna serie de Gundam, dad una oportunidad a este manga, porque de verdad que lo vale. O sea, es uno de mis mangas favoritos. Es uno de mis diez mangas favoritos, tal cual. Y es un manga que siempre que lo menciono, es para hablar de él, pues, maravillas. Porque es lo que es. Una auténtica maravilla y, como no me canso de repetir, una obra maestra absoluta. Un manga que, bueno, que aquí en España, bueno, pues, nos llegó de la mano de norma editorial. Y es una lástima que no terminase de calar. O sea, yo, durante muchos años, atribuía la falta de éxito de Gundam aquí en España al hecho de que coincidió en el tiempo con el estreno de las películas de Transformers de Michael Bay. Y, claro, pensaba que mucha gente no leía esta serie porque se pensaba que era todo el rato pues lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla, peleas entre robots. Pero pienso que es más bien porque no había gente recomendándola. O sea, a día de hoy pienso que es más lo segundo que lo primero. Que es que no había gente recomendándola, que la editorial, pues, tampoco hizo mucho por promocionarla. Y también, bueno, pues, porque pienso que es un género que, a diferencia de otros, como el Sonen de peleas, pues aún no tenía mucho tirón en España. Y, bueno, sigue sin tenerlo. El género Mecha, aquí en España, a diferencia del género deportivo o Spokong, que en los últimos años ha comenzado a ser valorado, pues el género Mecha aún no termina de tener éxito. Y es una lástima porque es que mucha gente se piensa que este manga, Gundam y otras series de Mechas, pues son todo el rato así peleas en el espacio, peleas entre robots y tal, pero no, para nada. O sea, Gundam es mucho más. Muchísimo más. O sea, Gundam es, vamos, palabras mayores. Pero bueno, antes de esto de ahondar en lo que es Gundam, de que va más allá de esto de peleas entre robots, que es lo que muchos piensan, he de decir que, bueno, que Gundam, pues, es una franquicia que en su país de origen, en Japón, pues no necesita presentación. O sea, en Japón es de las franquillas de mayor éxito. Pero, de hecho, yo cuando fui a Japón, aparte de franquicias como Pokémon, Dragon Quest, Sun Pan Man y Doraemon, o Dragon Ball y One Piece, entre otras, de la franquicia que más me encontraba cosas era de esta, de Gundam. O sea, bueno, es que solo hay que ver, pues, algunos vídeos que compartí aquí en el canal, el del Gundam a tamaño real en Odaiba, o la Gundam Base también en Odaiba. O sea, Gundam en Japón es una de las franquicias más queridas y más superventas. Y es que es una lástima que aquí no termine de cuajar, la verdad, porque Gundam es un manga sobre esto, sobre el ser humano, sobre las guerras, sobre cómo el ser humano tiende, pues, a repetir siempre los mismos errores del pasado. Y una serie que, por encima de esto, de lo atractivos que resultan los diseños de los mechas, o por encima de la epicidad de los combates, que los hay, y bastantes, y son, pues eso, muy épicos, por lo que de verdad destaca Gundam es por los personajes, unos personajes que no son ni buenos ni malos, cada uno tiene sus ideales, unos personajes excelentemente bien construidos, y una historia que ya desde el primer momento resulta absorbente. La historia de Gundam, bueno, pues nos muestra un futuro en el que la humanidad, pues bueno, ha colonizado el espacio cercano y vive en colonias espaciales en forma de cilindros. Y bueno, una de estas colonias, la más lejana a la Tierra, llamada Theon, bueno, pues se declara la independencia respecto al resto de colonias de la Tierra y ataca, pues, a la Federación Terrestre, a la cual pertenecía. Y eso da lugar, pues, a una guerra que deriva en la creación de los Mobile Suites. Y los Mobile Suites, pues bueno, son estos vehículos con forma humana que se pilotan desde el interior, o dicho de otro modo, son, pues, mechas. Y bueno, tenemos los Zaku, que son los robots gigantes que pilotan, pues, los soldados de Theon, del Principado de Theon, que se ha independizado del resto de colonias. Y luego tenemos, pues, el Gundam, que es el esto, el Mecha, que pilota, pues, a Muro, el esto, el hijo del creador de ese robot gigante. O de ese Mecha, mejor dicho. Y a Muro, bueno, pues, maneja el Gundam, controla el Gundam en contra de su voluntad, porque no tiene más remedio. A Muro no deja de ser el protagonista de esta obra, pues, una víctima de las circunstancias, de la época en la que le ha tocado vivir. Y es una serie que, bueno, que si bien Mazinger Z, pues, ya había redefinido el género de esto, de robots gigantes, Gundam iba más allá a la hora de centrarse, pues, en esto, en las emociones de los personajes, que son, pues, los auténticos protagonistas de esta obra, que ha, pues, maravillado a multitud de mangakas, de animadores, y es una serie que, bueno, que, pues, en Japón no necesita presentación, porque ha influenciado a infinidad de creadores, entre los que se encuentra, pues, el creador de Evangelion. O sea, si no fuera por Gundam, tened por seguro que no existiría Evangelion. De hecho, la premisa es parecida. Tenemos a un joven que, bueno, pues, es obligado, por culpa de las circunstancias, a pilotar un robot gigante, un Mecha, en contra de su voluntad. Y, además, Amuro, el protagonista de Gundam, pues, al igual que Shinji de Evangelion, tampoco tiene una buena relación con su padre, que digamos. En fin, un manga imprescindible, absolutamente imprescindible, y que, pues, ya digo, es de mis 10 mangas favoritos, y que yo recomiendo fervientemente, y que espero que algún día rediten a... vamos, que alguna editorial lo redite, en una edición como la que se ha publicado en los últimos años en Estados Unidos, en Tapadura, porque de verdad que es uno de los mangas más importantes de la historia, que adapta, pues, al mismo tiempo, un anime que es básico para entender, pues, la evolución del medio. Así que eso, Gundam de Origin, una obra maestra absoluta.